Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo una entrega sobre el programa Hoy Llamamos A. Y hoy os quería presentar a una persona que tuve el placer de conocer este fin de semana por un amigo común que tenemos, Félix Rodrigo Mora, que vino a estar con nosotros y a compartir conversaciones tremendas las que salieron de allí. Y bueno, me vino y me dijo que quería presentarme a esta persona que os voy a poner a continuación. Él se llama Antonio Hidalgo, él es escritor, profesor de instituto y licenciado en Historia. Antonio, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Tú? Bien, bien. Encantado de hablar contigo. No estamos demasiado lejos, ¿verdad? Vives por cerca de Barcelona, ¿no? Sí, cerquita, estamos cerquita. Estamos cerquita, a tiro de piedra, como se suele decir. Yo también estoy encantado de estar contigo y con tus espectadores. Bueno, van quedando poquitos porque con esto de la censura, chicos, esto es tremendo. Esto, como decía Félix, digo, yo tengo un doctorado en censura, pero lo que está pasando ahora es ya locura, ¿no? Bueno, Antonio me dijo que eras una persona muy interesante porque, entre otras cosas, por tu activismo, quizá un poco no has salido tampoco mucho a la palestra, ¿no? Pero estás ahí entre bastidores, ¿no? Y has escrito un libro que tengo aquí en las manos que se llama El Minotauro en Alcácer. Es decir, crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado. Claro, no me ha dado tiempo prácticamente ni de ojearlo, pero sí, bueno, agradezco el ejemplar, pero sí que ha habido un par de cosas que me han chocado bastante, ¿no? Porque yo había oído hablar de la erótica del poder, ¿no? Esto de tal, pero del sadismo del poder, pues desde luego lo había percibido, pero no me imaginaba hasta qué punto. Y recuerdo que hay un meme que sale por ahí de Stalin, seguramente lo tendrás, ¿no? El Stalin y la gallina. Si pones Stalin y gallina te sale ese meme, ¿no? A la gente que, de hecho, creo, espera, si creo que lo tengo aquí lo puedo compartir, ¿no? A ver, este de aquí. Y decía, en una de sus reuniones Stalin solicitó que le trajeran una gallina. Agarró la gallina con una mano, la empezó a desplumar. Bueno, la gallina, desesperado de dolor, se quiso fugar y tal, le quitó todas las plumas. Después se aleja un poco de ella, después de que ya la ha machacado la pobre gallina, y le empieza a tirar trigo, y todos ven, sus colaboradores observan asombrados como la gallina, asustadas, agrandando y todo. Corría detrás de Stalin, pues, digamos, intentando incluso agarrar su pantalón, porque, pues, o sea, una cosa inverosímil, ¿no? Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé, y así son la mayoría de los pueblos. ¡Guau! Esto es demoledor. Por favor, persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibirle un regalo barato o algo de comida para uno de los dos. O para uno o dos días. Tremendo, tremendo. Entonces, por lo poquito que he podido ojear, un poco, digamos, siguiendo la línea de Alcácer, en la que ya dices que no se trata de hacer un estudio de la autoría, ¿no?, sino más bien de la parte psicológica, ¿no?, de ese Alcácer, ¿no? Y, bueno, pues esto me ha roto la cabeza directamente, ¿no? No sé, Antonio, ¿realmente existe ese sadismo dentro del poder? Sí, sí, ¿no? Has puesto yo creo que el mejor ejemplo que es Stalin. Aparte del poder que acumulaba, aparte de su labor como político, como estadista, pues era una persona especialmente cruel, ¿no?, especialmente sádica. Por ejemplo, a Stalin le encantaba celebrar cenas en las que obligaba a los ministros, a los altos mandos del Estado, a que le acompañaran hasta altas horas de la madrugada, porque Stalin dormía muy poquito, era insomne, y entonces, bueno, hacía brindis, porque se bebía mucho en esas cenas y se bailaba, se cantaba, todo el mundo le hacía la pelota a Stalin, y, bueno, pues hacía brindis, y el brindis siempre era en honor de uno de los invitados que estaba allí presente, y era muy probable que unos días después ese hombre fuera detenido, interrogado, torturado, lo llevaban a un gulaco, tal vez lo ejecutaban, o tal vez no, simplemente era para meter miedo a sus propios compinches, a los que gobernaban con él el país, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se utiliza el trauma, el miedo, el sadismo incluso, para someter o a individuos o a poblaciones enteras? Y por eso el crimen sádico yo lo vinculo inexorablemente al poder, ¿no? Tú has hablado de la erótica del poder, que es interesante, pero claro, a mí me gusta distinguir entre lo que viene siendo el erotismo y lo que vendría a ser la agresión sexual, ¿no? El erotismo es creador de vida y siempre se da entre dos iguales, entre dos personas que se quieren, que se aman, que comparten. En cambio, la agresión sexual no tiene realmente una connotación vinculada al erotismo, está totalmente desvinculada del eros, y es básicamente una relación de poder, es el sometimiento del otro, es ejercer el poder sobre los demás. Bueno, y mezclando esas dos palabras, erotismo y sadismo, ¿no? No hay una tendencia del ser humano, digamos, dentro de la erótica hablamos, de que a uno, por ejemplo, las fantasías de dominación, de atar a uno, de que si los ligueros, todo este tipo de cosas, ¿dónde empieza, digamos, el erotismo en el cual estás con una persona, pues por amor, por tal, y dónde está la fantasía de decir, querer hacerle daño o que te hagan daño a ti? No veo muy bien el límite ahí, ¿no?, de una cosa y otra. Claro, yo tampoco. Yo creo que entonces cuando, básicamente creo que los seres humanos tenemos dos maneras de comportarnos, ¿no?, ante cualquier situación y ante los demás, en nuestras relaciones con los demás, o podemos hacer las cosas por amor, que es simplemente, pues, sin deseo de hacerle daño a los demás, pensando que lo que yo haga puede beneficiar también a los otros, o podemos hacer las cosas con voluntad de poder. Y si lo hacemos con voluntad de poder, ya es utilizar al otro, aprovecharnos del otro. Entonces, claro, el ejemplo que tú pones es bastante confuso, es difícil, ¿no? Yo no tengo este tipo de relaciones sexuales tan, bueno, tan extremas, pero supongo que mientras haya un, bueno, un acuerdo mutuo, y si esas personas todos ganan, tanto el que tiene la parte más agresiva como el que tiene la parte más pasiva, pues ahí yo no me meto, ¿no?, que cada uno en virtud de su libertad individual haga lo que quiera. Claro, el problema está cuando realmente utilizamos el sadismo para no solamente satisfacer nuestros deseos, sino perjudicar a los demás y sacar provecho de ese aspecto. Vale, porque, por ejemplo, por lo que he podido entrever en tu libro, planteas el asunto de Alcácer como algo que quizá hubo alguien que no quería que se supiera, pero parece que, por otro lado, sí prefieren casi que se sepa. Es decir, el ejemplo que tú has puesto de Stalin, ¿no?, de que él, por una parte, supongo que si hacía algún tipo de crimen de este estilo, por una parte tendría el callarse y que no lo supieran, pero por otra parte ya le venía bien que se enteraran otros, ¿no?, como aviso a navegantes, quizá, ¿no? Y esto yo creo que hoy en día se puede percibir esto, ¿no?, de... a ver, no quiero decir palabras aquí, que nos tumben el vídeo en YouTube en tres palabras, en diez minutos que ya me tumban a uno diario, ¿oye? Pero, no sé, por ejemplo, esto de que primero, pues, te encierren en casa, sabemos, ¿no?, y tal, y luego, pues, no, quince días más, y luego quince días más, y cuando ya estás desesperado, que ya, pues, otros quince días más, esto parece que obedece a algún tipo de marketing, digamos, de MKUltra, ¿no?, bueno, de lo que es psicología para realmente descorazonar a la gente, ¿es posible? Totalmente, sí, sí, porque el poder creo que tiene dos dimensiones, por un lado el poder se ejerce, se practica, ¿no?, se lleva a la práctica, pero por otro lado el poder se representa, la gente tiene que creer que realmente esas minorías o esa persona que ejerce el poder, que normalmente están vinculadas a las alturas del poder de los estados, realmente tienen esa capacidad, esa grandeza, ese poderío, como para imponernos cualquier cosa, desde encerrarnos en casa quince días a, bueno, a violar salvajemente y torturar a unas niñas. Entonces, claro, la representación del poder es muy útil al propio poder, ¿no?, interesa inculcar un trauma, yo califico al Cácer de un trauma colectivo, y esa representación del poder no ha terminado a día de hoy, porque a día de hoy se sigue hablando de Alcácer y se sigue representando, porque como decía el filósofo Nietzsche, ¿no?, existe la anemótica, hay que recordar, rememorar el trauma de vez en cuando, para que la gente siga teniendo claro quién manda y quién obedece. Era un poco como, yo recuerdo, cuando se planteó el exceso de velocidad, hubo una temporada, no sé si te acuerdas, tú eres más joven, pero hubo una temporada que decían que los coches consumían menos a 70 o 80 que a 100, ¿no? Y yo aquello lo vi simplemente como un ejercicio de sumisión, ¿no? Porque uno tener un coche que tiene 150 caballos y viento en pomato de vela, ¿no?, y tener que ir a 80, era una especie como de sumisión, ¿no?, de que te vayan acostumbrando a esa sumisión como tantas otras cosas que hacen. Es así, con lo cual ellos tienen que, bueno, hacerlo público, ¿no? Bueno, aquí mezclas, bueno, pues conceptos del Marqués de Sade, de Carl Jung, de Nietzsche, de una serie de grandes, bueno, grandes personas, o sea, personas célebres, ¿no? Y, por lo visto, esto, lo de Alcácer, pero bueno, a ver, es que hay una cosa que me chirría ahí. ¿Alcácer ellos quisieron que se conociera? ¿O hubieran preferido que no se conociera? Después de lo que hemos dicho, ¿qué opinas? Yo creo que sí que hubo un interés por parte de las élites del Estado español de hacer saber a la población que hay una minoría tan poderosa que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Y no solamente eso, sino que además van a salir impunes, como efectivamente han salido impunes. Porque cualquier persona que se haya leído el sumario del triple crimen de Alcácer llegará fácilmente a la conclusión de que la versión oficial que dice que el crimen de Miriam, Toño y Desiree lo cometieron Miguel Ricard y posiblemente Antonio Anglés no se sostiene. Eso quiere decir que nos están mintiendo y si hay un interés tan grande por parte de las instituciones del Estado de fabricar una versión oficial es precisamente porque estaban ocultando una verdad. Pero claro, si tú quieres ocultar una verdad lo puedes hacer mejor. No es necesario hacer un programa de máxima audiencia en Telecinco, como fue esta noche cruzamos el Mississippi, en el que aparezca el padre de una de las víctimas y un criminólogo, Juan Ignacio Blanco, diciendo cosas terribles que, por un lado, confirmaban que la versión oficial no se sostenía y que, por otro lado, tenían que ser personas de mucho poder los que habían cometido el triple crimen. Yo creo que hubiera sido relativamente fácil para el Estado cortar toda esta fuente de información, pero no lo hicieron precisamente porque el poder se representa, porque inculcaban miedo a la gente, porque la gente empezó a cambiar su manera de relacionarse, los jóvenes dejaron de hacer autostop, cuando probablemente las niñas de Alcácer nunca hicieron autostop o ese día no hicieron autostop, pero da igual. Eso decía la versión oficial, se cambió la manera de comportarse y, sobre todo, empezamos a ver claramente que había un poder poderosísimo, tremendo y totalmente inhumano, que era capaz de cualquier cosa. Y lo asumimos. Pero no me caudará mucho, quizá, Antonio, porque yo recuerdo que, justamente, bueno, en ese tiempo yo estaba pendiente de la televisión, esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no?, con el... ¿Cómo se llamaba? Pepe Navarro. Pepe Navarro, sí, ¿no?, y tal. ¿No fue sacar el caso Alcácer y acabar el programa? ¿No fue así? Es decir, o no, o fue bastante... No, al revés. Estuvieron mucho tiempo y cubrieron incluso durante el tiempo que duró el juicio, en la primavera de 1997, se emitieron muchísimos programas en directo con Juan Ignacio Blanco y con Fernando García, que no solamente hacían el programa en Telecinco, sino que también hacían uno en el canal Now de la comunidad valenciana, que se llamaba el Lluid Alcácer. Y, bueno, pues iban en avión porque acababa un programa en Valencia y empezaba el de Madrid. Y así estuvieron mucho tiempo hasta que decidieron que ya era suficiente, que ya no querían seguir hablando de este tema, y, bueno, nos han ido dosificando poco a poco el trauma de Alcácer, porque de vez en cuando aparecen unos restos óseos en la fosa, cosa que es materialmente imposible, o se ve a Antonio Anglés en no sé dónde, y, bueno, pues de esta manera vamos rememorando este trauma colectivo que supuso el crimen de Alcácer. O sea, es... ...removena... Ay, perdona que no sale la palabra. Sí, volver a acordar que la gente se vuelva a acordar y que no pase en el olvido. Pero esto no viene dado de gente como tú, o como posiblemente yo en algunos casos, que busca encontrar la verdad y que de vez en cuando alguno sale... ¿No crees que obedece esto? Obedece a que ellos mismos lo promueven, ¿no? ¿O qué? Claro, ellos mismos lo fomentan y lo permiten. Por poner un ejemplo, un tal... Bueno, no voy a decir el nombre, así no nos metemos en problemas, pero bueno, un conocido mafioso de Marbella al que secuestraron a su hija y que felizmente la encontraron con vida y, bueno, pues se prestó a ayudar al padre de una de las víctimas, al padre de Miriam, Fernando García, difundiendo, cuando las chicas estaban desaparecidas, la imagen por varios países del mundo, le llevaron a la BBC a Londres y casualmente ese día fue cuando aparecieron los cadáveres en la fosa de la Romana, 75 días después del secuestro, ¿no? Es decir, yo no dudo evidentemente de las buenas intenciones de todos aquellos que han luchado de verdad por dar a conocer la verdad del triple crimen de Alcácer. Pero claro, por un lado hay una utilización por parte del poder, del deseo de esas personas, porque a fin de cuentas no se ha hecho justicia. Sí que es cierto que hemos sabido muchas cosas, gracias, por ejemplo, a las autopsias que hizo Luis Frontela, que desmintieron las primeras autopsias que habían hecho en Valencia, que fueron auténticas chapuzas. Pero sabemos un montón de cosas de Alcácer, pero no se ha hecho justicia. No sabemos ni quiénes fueron en concreto los que participaron, y, bueno, la mayoría de ellos probablemente ya han muerto sin pagar una pena por el delito que cometieron y que probablemente habían cometido antes y después con otras chicas y chicos. Bueno, y para concretar el tema definitiva, ¿qué es lo que, sin dar nombres, podías decir que ocurrió realmente allí? O sea, sin dar nombres, por las razones obvias. Yo creo que lo que hubo fue lo que se llama un pacto de sangre. ¿Pacto de sangre? Un pacto de sangre. Esto lo puedo saber porque el triple crimen de Alcácer se parece muchísimo a los crímenes que se cometieron durante muchos años en la frontera del norte de México con Estados Unidos, que han sido denominados feminicidios de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, estuve ahí. Aunque parezca que aquí en Europa tenemos una mayor libertad o un mayor nivel de democracia, esto habría que ponerlo en duda porque en México, a pesar de la corrupción que hay, ha habido antropólogos e investigadores que han hecho estudios muy interesantes sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Y ellos sí que han podido demostrar y hablar, claro, de la naturaleza de la mayoría de estos crímenes, que eran terribles. Cogían a una niña o a un adolescente, una chica, generalmente pobre, que trabajaba en una maquiladora, en una fábrica de estas de la frontera, y bueno, pues en una noche las torturaban de manera atroz, las violaban salvajemente, luego las asesinaban y bueno, no se molestaban ni siquiera en hacer desaparecer el cadáver. Directamente las echaban en el desierto porque como la policía tiene un nivel de corrupción tremendo allí, pues no hacía falta molestarse en deshacer el cadáver. Entonces, bueno, yo me baso sobre todo en la obra de Rita Laura Segato, que habla de la escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez y básicamente lo que podemos decir es que son pactos de sangre. Es gente de mucho poder que cierra un acuerdo, un acuerdo comercial, económico, un acuerdo empresarial, político, pues pueden ser narcos, pueden ser altos funcionarios del Estado, pueden ser grandes empresarios y para conseguir que haya una cohesión entre los miembros de ese grupo criminal, pues entonces, en vez de firmar un contrato, como son negocios obviamente ilegales, no se puede firmar un contrato antenotario, pues lo que se hace es cometer un crimen terrible en común que va a hacer que ninguno se chive, que ninguno delate y sobre todo que ninguno traicione al otro en ese negocio que se traen entre manos. Básicamente en eso consiste el pacto de sangre. Es terrible, pero es así. Claro, eso dice mucho del tipo de sociedad en la cual una persona para ganar dinero o para mantener un puesto de poder es capaz de participar en el asesinato y en la violación y en la tortura atroz de unas niñas. Entonces, probablemente Alcácer fue efectivamente un pacto de sangre entre gente importante y por eso evidentemente nunca se puede llegar a saber la verdad, a pesar de que el propio poder nos dijo que había sido gente de mucho poder los que habían cometido esa atrocidad. Con lo cual no es una cosa de puro placer, por lo visto, ni mucho menos, o también incluye, supongo, pero es más bien por buscar el compromiso de esa persona. Eso ocurre en muchas sectas también, un sacrificio de un ser humano y bueno, pues como el chiste, no nos haremos daño porque si tú lo cuentas pues tú estabas ahí también, supongo que es esto. Oye, yo recuerdo aquello de las desaparecidas de Juárez, aquello fue el mismo modus operandi, o sea, ellos también por una parte tapaban pero por otra parte le daban bombo ¿no? Para que... o... Yo creo que hay tantas diferencias culturales y económicas, sociales, entre la sociedad de México y la de aquí, que en México todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y por lo tanto no había una necesidad de inventar versiones oficiales. Sencillamente no había investigación policial o la investigación policial se cerraba en falso y como la mayoría de los familiares de las víctimas eran gente con muy pocos recursos, tanto recursos económicos como recursos pues a lo mejor culturales o intelectuales para hacer frente a esa injusticia, pues era muy fácil deshacerse del duelo de las familias y seguir cometiendo esos crímenes. En cambio aquí en Europa pues hay que construir una versión oficial que nos haga creer que vivimos en una sociedad segura, democrática, que nuestros gobernantes como muchos son ineptos o de vez en cuando un poco corruptos pero no que puedan llegar a torturar y asesinar simplemente por cerrar un negocio o por placer, por puro sadismo. Vale, hay, bueno, y ya esto ya fuera de YouTube porque con esto ya directamente ponemos el vídeo en otro lado porque estamos hablando de, bueno, el minotauro en Alcácer, este es el libro para que la gente, esto lo puedes ver en Amazon, entiendo, ¿no? Lo puedes comprar en Amazon. En Amazon lo retiré porque, bueno, me estaban timando directamente. Tenía que poner un euro por cada ejemplar vendido y no me salía muy a cuenta. ¿Te costaba el dinero todavía? Sí, sí. Bueno, supongo que no es un libro de gatitos, ¿no? Los libros de gatitos les gustan más. Vale, pero aquí hablas de feminismo de Estado. ¿Cómo metes el feminismo de Estado aquí? No entiendo. Claro, es que, bueno, si no te importa antes, explico, bueno, el libro está dividido, estructurado en tres partes. Sí, sí, sí. Yo le he querido dar forma de obra de teatro. Es algo sarcástico, pero como creo que el poder se representa, pues entonces Alcácer no ha dejado de ser más que una obra de teatro siniestra. Y por eso divido el libro en tres actos. El primer acto se llama Sáden Alcácer y hablo de la naturaleza del crimen sádico y de su vinculación a los altos poderes. Y, bueno, hablo de grandes criminales a lo largo de la historia, también del presente. Entonces, en la segunda parte hablo de las raíces ideológicas del crimen sádico, ¿no? Y me centro básicamente en tres personajes, tres intelectuales de la modernidad. Uno del siglo XVIII, que es el escritor francés Donatien de Sade, conocido como el Marqués de Sade, que su título nobiliario ha prestado la palabra sadismo. Sí. Porque no solamente escribía novelas sádicas, sino que también practicó en su vida privada el sadismo, ¿no? Entonces, la biografía del Marqués de Sade, que es muy interesante, tan interesante como la de Stalin, pero eso no quiere decir que fueran personajes terribles. Pues, el Marqués de Sade era un niño mimado, con sentido, que creía, era muy clasista, era un gran aristócrata, francés, y creía que todos los demás estaban a su servicio y que, por lo tanto, podía hacer lo que le placiera con las personas pobres, con las prostitutas, a las cuales torturaba. Luego, también hablo de un filósofo del siglo XIX, del alemán Friedrich Nietzsche, y hablo de la voluntad de poder, ¿no? ¿Cómo hay gente que en vez del amor prefiere relacionarse con los demás por poder, por puro interés? Entonces, claro, este interés puede ser desde robar o timar o aprovecharse sentimentalmente de otra persona, pero también puede ser directamente acometer todo tipo de atrocidades, como declarar una guerra, como inventarse una terrible pandemia, o vete tú a saber qué, o cometer un crimen sádico, por ejemplo. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el feminismo? Pues la tercera persona de la que hablo es una intelectual francesa del siglo XX, que es Simone de Beauvoir. Bueno, podemos decir que el feminismo actual, que es, podemos decir, la religión oficial del Estado español hoy en día, está muy basado en las ideas de Simone de Beauvoir y su obra principal, que es el segundo sexo, que yo analizo un poco en la tercera parte de la obra. Entonces, ¿qué tiene que ver Simone de Beauvoir y el feminismo con el crimen de Alcácer? Que es lo que me preguntabas. Pues básicamente, yo califico a Simone de Beauvoir de muchas cosas, ninguna buena, y todas ellas tienen que ver muchísimo con Alcácer y lo que representó Alcácer. Porque, en primer lugar, Simone de Beauvoir era una gran misántropa, que odiaba a la humanidad, y sobre todo, era una gran misógina, que odiaba a las mujeres. Puede sorprender, ¿no?, que la madre del feminismo odiara a las mujeres y se odiara a sí misma por ser mujer. Pero bueno, yo recojo una serie de frases en el libro, extraídas de la novela, perdón, del ensayo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, en las que se desprecia, se da asco a sí misma por tener la menstruación, por tener pechos. ¿Y qué fue el crimen de Alcácer sino un crimen contra la humanidad, un crimen misántropo y un crimen misógino? Porque las víctimas escogidas fueron, no casualmente, mujeres, y además mujeres jóvenes, adolescentes, porque fue un crimen que atenta directamente contra la vida, contra la humanidad en sí misma. ¿No? Es el mayor grado de sadismo. El sádico lo que quiere es que haya mucha diferencia entre el agresor y el agredido, porque así se magnifica el poder que tiene. Contra más inocentes sean las víctimas, mucho mejor, ¿no? Y bueno, volviendo a la tiparraca esta, a Simone de Beauvoir, pues bueno, fue una mujer que practicó las relaciones sexuales con menores de edad, era una pederasta, que además firmó manifiestos a favor de la pedofilia, que defendió públicamente a agresores sexuales de menores convictos, que aprovechaba su condición de profesora de liceo francés para tener relaciones con sus alumnas y para que su marido, el escritor Jean-Paul Sartre, también las tuviera. Y bueno, pues además, esta mujer hizo una obra laudatoria con el marqués de Sade. Escribió un librito en el que defiende el sadismo y defiende a Sade. Básicamente, lo que dice Simone de Beauvoir es que tienes que odiar a tus hijos, no tienes que tener hijos, como hizo ella, que presumía de no tenerlos porque los hijos son esclavos, que, no, perdón, los hijos esclavizan a sus madres, no son como parásitos que esclavizan a sus madres ya desde que están en el útero. Es decir, las mujeres no tienen que demostrar amor al prójimo, amor a su pareja, amor a sus hijos, sino que, básicamente, lo que tienen que hacer es amar a sádicos poderosos como el marqués de Sade, ¿no? Y claro, ¿dónde están las feministas a la hora de denunciar crímenes como el triple crimen de Alcácer? O, por ejemplo, en las Islas Baleares, ¿no?, donde la mayoría de las chicas que estaban en centros de acogida de menores fueron violadas y prostituidas por funcionarios o por personas próximas a esos funcionarios. ¿Y dónde están los políticos feministas denunciando este caso? ¿Dónde está Mónica Oltra que defendió a su ex marido que también agredió de una niña que estaba en un centro de acogida de menores, ¿no? ¿Qué papel tuvo el feminismo en el juicio de Alcácer? Pues, bueno, la asociación Clara Campoamor se dedicó a engañar al padre de Miriam, a Fernando García, para luego en el juicio defender la versión oficial de que había sido Miguel Ricard. ¿Y dónde están las feministas ahora hablando de Alcácer? Pues en el documental de Netflix, en el famoso documental de Netflix, el final del documental que es realmente increíble, dicen que Alcácer fue un crimen machista. Es decir, que todos los hombres, sobre todo los hombres pobres de clase trabajadora, somos culpables del crimen de Alcácer, no los que realmente cometieron el crimen, que fueron gente de mucho poder, tal vez mujeres también participaron en él. ¿Por qué no? Tuve una conversación después cuando, bueno, tú ya te fuiste el otro día con Félix hablando de la cantidad de, digamos, de homicidios indirectos que están teniendo las feministas por muchas razones, ¿no? Entre ellas, básicamente es el despreciar ese amor hacia los demás, despreciar el amor a la familia, despreciar incluso las relaciones sexuales, ¿no? Porque llega un punto que si uno no tiene ningún tipo de relación sexual, pues bueno, entiendo que su mente cambia, ¿no? Y, bueno, pues entonces, digamos, indirectamente el daño que están haciendo. Digamos que las feministas en este caso estamos hablando de que forman parte de esa deshumanización que se está haciendo a nivel global, ¿no? Y que creo que está avanzando bastante, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. No hay un ejemplo es que los problemas de censura que estoy teniendo vienen todos por parte de, o bien de colectivos feministas, o bien de personas que le tienen miedo a los colectivos feministas. Librerías que no se atreven a vender mi libro o que lo han tenido en un cajón escondido por miedo a represalias del feminismo. Por ejemplo, fue vetada mi entrada a un encuentro el año pasado porque tenían miedo de que las asociaciones feministas luego les hicieran boicot simplemente por haberme llevado a mí a ese acto. Curioso, en cambio, por el tema de Alcácer nunca he tenido ningún problema de censura, afortunadamente, de momento. Pues eso es muy significativo lo que dices. Guau, no sé, coméntanos, bueno, un poco al final las olas de feminismo, la última parte, ¿cuál es el colofón del libro? Bueno, básicamente, yo escribí este libro porque como tantos otros, viví el crimen de Alcácer como si hubiera sido algo mío, como si hubiera sido alguien de mi familia. Porque yo nací en 1978, que es el año en el que nacieron dos de las tres víctimas. Eran de mi edad. Y entonces, yo creo que mucha gente se identificó en su momento, todo el mundo se sintió padre o hermano de las niñas de Alcácer. A mí me afectó profundamente y por eso hay tantísima gente en internet hoy en día dándole vueltas a lo que pasó en Alcácer. El crimen de Alcácer nunca ha acabado, nunca ha terminado. Y básicamente, yo escribí el libro en memoria de las tres niñas, básicamente. porque tal vez nunca se haga justicia y nunca vayan a pagar por sus fechorías, por sus crímenes terribles, los verdaderos culpables de este triple crimen. Pero al menos yo quería desenmascarar la verdad de la naturaleza del crimen. Con la idea de que la sociedad tome conciencia de que esto existe y de que no lo podemos permitir. Porque todo al final es un asunto político. Si permitimos que una minoría tenga tantísimo poder como para hacer lo que hicieron, pues esto lo van a volver a repetir todas las veces que quieran. Con lo cual, necesitamos una sociedad en primer lugar con valores, una sociedad donde reine el amor al prójimo y no la voluntad de poder. Eso es lo primero. Y lo segundo, una sociedad en la que no haya una minoría con tanto poder que se dedique a cometer este tipo de actos. Porque a lo mejor nuestros gobernantes pueden ser maravillosas personas o no. Porque como tienen impunidad, siempre se van a dedicar a hacer lo que quieras sin que haya respuesta por parte de la sociedad. Total impunidad. Una última pregunta, Antonio. ¿No ves nexos de asunto Alcácer con asunto otro tema peliagudo, VAR España? Pues mira, como no he estudiado el asunto del VAR España, prefiero no manifestarme. Porque de lo que no sé intento no hablar, así que no te puedo decir. De lo que no sé. Por desgracia, estoy convencido de que se siguen produciendo asesinatos, violaciones a menores con muchísima asigüidad. Es una pena, pero bueno, desaparecen ahora, no recuerdo la cifra exacta, pero son miles los niños que desaparecen cada año en Europa y en Estados Unidos. Miles y miles. ¿Dónde están? ¿No? Todas las cifras espeluznantes, tanto a nivel mundial como, sí que yo tampoco me atrevo a decirlas, pero son tremenda cantidad, tremenda cantidad. Y en una sociedad en la que todo está, vamos, que desde un satélite en principio te están leyendo el periódico, o sea, pues no debería ocurrir eso. Pero, en fin, supongo que ahí tienen una red de encubridores tremenda y quizá por la circunstancia esta que me ha parecido muy interesante que dices tú, que es por el buscar el compromiso del otro, el compromiso de que tú no me vas a denunciar a mí si, yo qué sé, si los dos hemos matado a una persona. Sería absurdo, ¿no? ¡Guau! Pues, no sé, Antonio, yo de verdad que te agradezco muchísimo la valentía que has tenido, no todo el mundo la tiene y este es tu primer libro. ¿Va a ser el último? No creo, ¿no? ¿O qué? Espero que no. Ya de momento estamos en otro proyecto, un libro sobre el poeta chino Xu Li Ji, que, bueno, era un obrero de una fábrica que se dedicaba a ensamblar teléfonos móviles y ordenadores en China, en Shenzhen y, bueno, como tantos otros se suicidó porque no podía soportar el tipo de trabajo y la vida que tenía que llevar como obrero haciendo muchísimas horas extras en la industria china, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, quiero hacer un libro con Félix Rodrigo Mora que es el autor del prólogo del binotaur en Alcácer y, bueno, pues vamos a examinar un poquito el modelo chino de capitalismo industrial y de cómo probablemente hay mucha gente que lo quiere implantar aquí en Europa, ese modelo chino. Haciendo amigos, ¿no, Antonio? Te voy a meter en otro jardín. A las feministas detrás, a ciertos servicios también detrás y te vas a, bueno, está bien, está bien. Hay gente que hace puenting, ¿no? Yo hago libros. Deportes de riesgo también, ¿eh? Deportes de riesgo. Muy bien. Oye, pues, Antonio, ha sido un placer de verdad conocerte un poquito más. Espero que la gente... ¿Dónde podremos encontrar tu libro? ¿Dónde podemos...? Pues, eh... Se puede encontrar en internet. No quiero hacer publicidad de la distribuidora porque no estoy muy contento, pero es muy fácil. Poniendo el binotaur en Alcácer ya sale. Exacto. Poniendo mi nombre, Antonio Hidalgo Diego. También tiene una página web que es el binotaur en Alcácer punto com. Vale, esta página es tuya, ¿no? Esta sí. ¿O es de la productora? No, no, es mía, es mía. Esta es tuya. Y además, he hecho ya una editorial, ya está operativa, que se llama Editorial Bagauda, así que a través de Editorial Bagauda también se puede adquirir el libro. Vale, pues, perfecto. Lo pondremos aquí en la descripción. Y lo dicho, Antonio, espero que esta sea, no la última vez que hablemos, toda la difusión para ti, que sea posible porque hay poquita gente que se atreve a hablar de estos temas, ¿vale? Y más con la que está cayendo, que está cayendo una, pero buena, buena. Eso seguro. No, no, gracias a ti porque la valentía también es tuya de prestarme tu espacio para que yo pueda hablar con libertad. Bueno, a mí ya, como decía el doctor Ángel Gracio, me hacía mucha gracia. Decía, a mí ya el sistema, como no me deje preñado, no sé qué va a hacer, ¿no? O sea que, pero bueno, en fin. Oye, Antonio, lo he dicho, un placer haberte conocido como persona, un placer conocer tu intención y tu vocación porque esto se hace vocacionalmente, evidentemente no es un ánimo de lucro. Las cosas tienen que tener su retorno, eso sí es verdad, porque si no, no son sostenibles, ¿no? Pero sé lo que te mueve y bueno, a ver si podemos vernos más a menudo y hacer algún otro tipo de programa cuando tú quieras. Por supuesto, estaré encantado. De acuerdo. Pues muchas gracias, Antonio Hidalgo. Gracias. Gracias. Gracias.